Al final los tres puntos terminaron en la suma del local que llegó a 25 en la tabla de posiciones y se ubicó tercero. El primer gol del compromiso llegó con el cobro de un tiro de esquina de Magneli Torres, quien además jugó el partido número 90 con la camiseta de Nacional y que encontró a Juan Pablo Ángel, quien de golpe de cabeza condenó la mala salida del golero cuadrado. Once Caldas encontraría el empate con una desatención de la defensa verde y después de un balón que le puso Eduard Jiménez a Sergio Romero, que tuvo tiempo para acomodarse y rematar. John Freddy Pajoy se encargó de tranquilizar la hinchada con este cobro de tiro libre que terminó dándole la victoria a Nacional. Santiago Escobar reconoció el triunfo de los verdes y Juan Pablo Ángel destacó el trabajo de su equipo. Felicitar a Nacional, gana bien, tuvieron más opciones, sobre todo en la pelota quieta. Hubo mucho más volumen de juego, creo que el equipo fue mucho más constante, tanto defensivamente como ofensivamente, ante un muy buen rival. Nacional se puso un triunfo de la clasificación a los cuadrangulares. Según la película... ...